No sé dónde está el último moreno, güey. Oye, madre. Le diste, güey. Ay, Jonfro, Jonfro está ahí en tres, güey. Pero tira tu mierda, pero tira tu mierda. Güey, ciega lo negro. Pero tú... Tiene escopeta, güey, cuidado. La Amaru también es ultramongola. No me lo puedo creer, güey. Nooo. Está en el cuarto de atrás de esa pared, güey. Rompe eso. Para que no entre. Rompe eso. No, espérate, sígalo y ve por el CDS. No, pero... Pero, amigo, ¿qué es eso? Plantad, plantad ahora mismo. Y te sales de ese rapel boca abajo. Ahí viene. ¡Derecha! ¡Derecha, pendejo! ¿What? ¡Pero! ¡Doloroso de ver cinco! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡No mames! ¡Doloroso de ver cinco! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya lo notamos, güey! ¡No mames! ¡Amarillo! ¡Hala, mames!